Me uno al sentimiento de muchos cuautlenses que tuvieron el privilegio de conocer y vibrar con las crónicas de Samuel Hernández Beltrán, el cronista de la ciudad. Me uno a este homenaje merecido, con todo el agradecimiento que nace de mi corazón por las enseñanzas de Samuel acerca de la historia de Cuautla. Y que me hicieron emocionarme y sentirme orgullosa de mis raíces, de mi identidad como morelense y como cuautlense. Gracias Samuel por ese don tan especial que Dios te dio para transmitir con todo su esplendor y toda su grandeza la epopeya heroica del sitio de Cuautla. Hoy recibe este sencillo homenaje, pero te decimos que tu obra queda grabada en el corazón de los cuautlenses y dejas un legado grandioso para las nuevas generaciones. Samuel Hernández Beltrán, has cumplido con todas y cada una de las exigencias para pasar a la historia como un hombre que ha trascendido su tiempo. Con cariño, con afecto y con respeto, con todo mi corazón hasta donde estés, recibe mi gratitud por haberte conocido y haber tenido el privilegio de tu amistad.